15 ataques épicos de pájaros captados en cámara. Muchas aves son depredadores intrépidos y pueden nacer frente a una gran variedad de presas. ¿Alguna vez has visto a una cucaburra en acción? ¿Qué pasaría si un águila se enfrentara a una serpiente? Si quieres ver algunas aves formidables en acción, sigue mirando mientras te contamos los 15 ataques épicos de pájaros captados en cámara. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campana para activar las notificaciones y así vas a estar al día con todo nuestro contenido. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su canal favorito, Instinto Animal. Número 15. Águila calva. Un águila calva y un coyote pelean por un cadáver de venado fresco. Cuando el coyote intenta molestar al águila, ella lo ataca varias veces, tratando de desalentar al coyote. Pero él es tenaz y trata de llegar al cadáver hasta que lo logra. Y corre lejos con la presa. Lamentablemente la deja caer en el camino y el águila se aprovecha de ella. Es una batalla interminable entre estos dos animales. Número 14. Gavilán. En este video se ve a un gavilán macho matando a un estornino. El pobre animal está clavado en el suelo y no se puede mover. El estornino luchó valientemente, pero finalmente perdió la batalla. Número 13. Halcón. Este pájaro cuco le ruega a este halcón por piedad. Pero el halcón arranca sus plumas y comienza a darse un festín sin contenerse en absoluto. Los pájaros carpinteros son pájaros duros. Se lo come y el pájaro carpintero no puede hacer nada. Número 12. Búho. Este gran búho cornudo ataca un nido de halcón peregrino. Mientras, la madre no está allí y trata de arrebatar a los bebés. Logra su objetivo cuando agarra a uno de los halcones y se lo lleva. Número 11. Pájaro minero. Durante la temporada de crianza, estos pájaros buscan huecos para anidar. Así que se encargan de desalojar las aves y animales nativos. Matando a otros pájaros, destruyendo sus huevos o construyendo sus nidos encima de ellos, asfixiándolos, solo para tomar su lugar. Número 10. Pelícanos. Este pelícano agarra a un pato y se lo traga entero. El pato trata de escapar moviéndose dentro de la boca del pelícano. Pero eso no impedirá que el pelícano se lo trague. Número 9. Halcón peregrino. Los halcones son bien conocidos por sus técnicas de caza despiadadas. Una salvaje hembra mata a un pato real cuando chocó con él a alta velocidad. Ella viajaba alrededor de 90 kilómetros por hora. Seguro debió doler. Número 8. El halcón Harris. La mayoría de los halcones cazan solos, pero el halcón Harris no es uno de ellos. En el siguiente clip, el primer halcón nota una liebre. No va a ser una captura fácil. Estas liebres inventaron maniobras evasivas, donde pueden correr a velocidades de hasta 40 millas por hora y saltan hasta 10 pies. Pero creo que necesitarán más que eso para escapar de esta manada de lobos aéreos. El primer halcón tira al conejo, mientras los demás están atentos a la huida. Así que cuando el conejo instintivamente zigzaguea alejándose de un depredador, corre directo a las garras del otro. Y luego toda la familia comparte el botín. ¿Cuál ha sido tu ataque favorito hasta ahora? Recuerda regalarnos un like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campana para activar las notificaciones y así estar al día con todo nuestro contenido. Seguimos. Número 7. Hurracas. Una hurraca mata y secuestra a cuatro pollitos de golondrina de un nido en una isla de Noruega. En este otro video, a este pájaro no parece molestarle la presencia de una hurraca loca. Sin saber que unos segundos después será golpeado y arrancado violentamente por ella. El pájaro huye a unos metros de distancia, pero la hurraca vuelve a atacar al pájaro antes de alejarse. Número 6. Cucaburra. Esta cucaburra muestra a esta serpiente tigre quién es el jefe. El pájaro agarra a la serpiente y la mata fácilmente. Número 5. Tucán. Este tipo de aves son considerados como simpáticos frugívoros, pero también son omnívoros y bastante agresivos. Cuando un lindo colibrí trata de extraer el néctar de estas flores, un tucán lo agarra y lo aplasta. Mira al pequeño en la boca del tucán. Número 4. Águila y serpiente. Esta águila se enfrenta a la cobra y lentamente trata de agarrar a la serpiente por la cola. Pero la cobra es una presa difícil, pero el águila no se dará por vencida. La batalla finalmente la gana el pájaro. En este otro clip, esta águila se ha posado sobre una serpiente en el medio de la calle y está disfrutando de un sabroso desayuno. Número 3. Gaviota. Esta gaviota hambrienta ataca a una ardilla y la apuñala varias veces con su pico, hasta que muere. Observa. Luego la gaviota se lo traga como si fuera un caramelo. Otra ardilla que andaba por allí pensó en atacar a la gaviota, pero el pájaro parecía ser demasiado poderoso para la pequeña ardilla. Resulta que las gaviotas no tienen dientes y sus garras no son muy eficientes para separar a la carne de los huesos, por lo que les conviene comer tan rápido como les sea posible. Número 2. Águila real. Estas dos águilas han capturado un lobo y se niegan a dejarlo ir. Sus cuidadores deben llegar y quitar las aves de rapiña de la cabeza del lobo. Me siento terrible por el lobo. Esta águila dorada se eleva sobre un ciervo, y a pesar del esfuerzo del ciervo por esquivarla, el águila se abalanza para matarlo y se aferra a su espalda. El ciervo trata de huir para salvar su vida. El cuidador de las águilas corre junto a los dos animales, pero el águila hace un excelente trabajo y completa con éxito la tarea. Y ahora vamos con el número 1. Gran Garza Azul. Mamá Pato es atacada por otros patos, dejando a sus patitos vulnerables a un pájaro hambriento. Esta gran Garza Azul aprovecha la situación y devora unos patitos. Las comadrejas son pequeñas muy duras, pero a esta Garza no parece importarle cuando ataca de frente a esta comadreja y termina lo que comenzó. Muchas de estas aves realmente me impresionaron. ¿A ti también? Cuéntanos, ¿cuál fue tu parte favorita? Y si disfrutaste de este video, por favor, danos un me gusta. Y activa el botón de notificaciones para que puedas ver nuestros videos tan pronto como sean cargados. Esto ha sido todo por ahora. Hasta aquí otra entrega de tu canal favorito, Instinto Animal.